... No, no, es un genio, es genial Lo mejor, pues los carteles que hacía eran los más bonitos. Era un hombre muy agradable y además era un caricaturista estupendo. Cómo sabía captar en un cartel el espíritu de películas que algunas de ellas ni siquiera había visto. Tenía su estudio ahí en la Cava Baja, tenía un estudio maravilloso, todo lleno de retratos hechos por él, unos acabados, otros sin acabar y la verdad que era un hombre muy entrañable. Lo fundamental y por lo que todo el mundo le conoce es por los carteles de cine. Música 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 Música